Mientras seguimos a la espera de poder probar el MI5, el claro competidor del Galaxy S7, hoy vamos a probar su hermano menor más económico, el MI4S, que destaca más que nada por ser un móvil muy completo. Estamos hablando de USB tipo C, lector de huellas dactilares, muy buen diseño y también 64 GB de almacenamiento en su versión base. Vamos a conocer todo esto a continuación. ¡Comenzamos! ¡Hola Tecnonautas! Justo cuando estábamos por empezar a hacer la review nos llegó el Xiaomi MI5, lo cual es una muy buena noticia porque da pie a que los comparemos. Pero primero vamos a lo que vamos y vamos a hablar del diseño de los materiales del Xiaomi MI4S. Básicamente aquí lo que más destaca son los marcos metálicos y que tienen algo que llama bastante la atención y que queda muy bueno, y es que en la parte central tienen un efecto mate pero en los bordes tiene brillo, así que queda bueno. En la parte de atrás otra de las cosas que a primera impresión nos podría parecer es que es cristal, pero no. Aquí lo que tenemos es plástico, más que nada nos damos cuenta cuando le damos unos golpecitos y se escucha ese sonido tan característico de este material. Más allá de eso, en la parte superior buenas noticias porque tenemos la posibilidad de ponerle infrarrojos, en la parte inferior también otra buena noticia porque tenemos la posibilidad de insertarle USB tipo C. Y también vemos aquí dos salidas que en principio uno pensaría que son de altavoces, pero no. Una sola es de altavoces y la otra es de micrófono. ¿Qué seguimos viendo? Botones aquí en la parte derecha nos vamos a encontrar con los botones de volumen en la parte superior y el botón de encendido en la parte de trasera. El recorrido es bueno y demás, pero sí pasa que dependiendo cómo le damos golpecitos y se escucha como si bailasen un poco. De este lado tenemos la posibilidad de ampliarlo mediante tarjetas micro SIM y nano SIM. Tenemos posibilidad de ponerle dos, pero también podemos reemplazar una de ellas por micro SD, lo cual también es una muy buena noticia y que ojo porque el Xiaomi Mi5 no trae esa posibilidad. Más allá de eso, lo que te puedo decir es que las sensaciones en la mano son muy buenas, no llegan a ser del todo premium, pero sí también algo positivo es que se siente muy liviano en la mano. Si estás pensando en comprarte el Xiaomi Mi4S seguramente conozcas al Mi5, que es el fiel competidor del Galaxy S7 en la versión china. La verdad es que vale la pena acá hacer la muestra de la comparación. Si vemos así uno al lado del otro vemos que el Mi5 es más alto. Esto también tiene que ver porque la pantalla es mayor en el Mi5. Concretamente tiene 5,15 pulgadas contra 5 pulgadas del Mi4S. Pero también es más angosto, como podemos ver. Esto también es porque apuran bastante los marcos en los costados en el Mi5 y no tanto en el Mi4S. De todas formas, comparado con muchos chinos, está más que bien el marquito negro que tiene en el costado. No es demasiado. Por lo demás, también tenemos que decir que se siente un poquito más fino y que las sensaciones en la mano, lo tengo que decir claramente, son mucho mayores en el Mi5. Seguimos hablando de la pantalla, como ya dijimos, 5 pulgadas IPS, la tecnología que tienen. Full HD también es, en este caso, 441 puntos por pulgada. En cuanto a la calidad de la pantalla, bueno, no es uno de los puntos más fuertes que podamos decir. Justamente es uno de los más débiles porque los colores a mí no me dan la sensación de demasiada calidad. Se notan un poquito lavados, el brillo tampoco es tan fuerte y los ángulos de visión, si bien son correctos, se ven. También es real que pierde un poquito cuando lo vemos por el costado. De todas formas, no está tan mal, pero tenemos que decir que, bueno, ya he visto móviles chinos con mejor pantalla en este caso. Es el momento de hablar de la cámara. En la trasera vamos a encontrarnos con 13 megapíxeles, focal 2.0, la delantera 5 megapíxeles, también focal 2.0. El rendimiento, bueno, está bastante bien, incluso si lo comparamos con el Mi5, todavía no hicimos la comparación nosotros, pero hemos visto por ahí que se mantiene en un nivel bastante alto. De todas formas, a mí no me convence del todo, o sea, me parece que es una cámara que está muy bien para el precio del terminal, pero no es ninguna cámara que podamos decir que es realmente la hostia, ni algo zarpado, ni nada por el estilo, ¿no? En condiciones de buena luminosidad rinde bien, en condiciones de baja luminosidad lo de siempre, por ahí se le ven algunos fallitos, pero tampoco está nada mal. En cuanto al vídeo, bueno, podemos hacer vídeos en Full HD y Slow Motion en 720p a 120 cuadros por segundo. Como podrás ver, la calidad es muy buena, pero no se compara todavía, obviamente, con los teléfonos de alta calidad. Es el momento de hablar de hardware y aquí nos vamos a encontrar con un procesador del año pasado. Estamos hablando del Snapdragon 808, el mismo que, por ejemplo, tiene el LG G4, el cual tiene un muy buen rendimiento, pero ojo, tampoco es un rendimiento comparado al 820 de este año, que es la gama alta alta y el otro es un poco la gama media alta del año pasado. De todas formas, lo estuvimos probando y rinde bastante bien. También decir que viene con un GPU Adreno 418, 3 GB de memoria RAM y también viene con 64 GB de almacenamiento, lo cual es una excelente noticia. Además de que se le puede ampliar mediante tarjeta microSD hasta 128 GB, lo cual también es genial. En cuanto al rendimiento en sí, bueno, como ya dije un poco, los juegos rinden bien, se ven de forma notable, no es de los más rápidos que hay, pero también tenemos que decir que calienta un poquito, eso sí, más que nada, cuando está conectado o cuando estamos exigiéndolo bastante. Por ejemplo, cuando le pasamos el AnTuTu Benchmark, vimos que recalienta más que nada aquí en la parte trasera y también un poco en los marcos. De todas formas, no es nada extremo, pero sí pasa un poquito. Es el momento de hablar de software y ¡ay, amigo! Sí, por lo general ya lo tienes que saber, Xiaomi es una marca china y por lo general en este caso la versión es china, así que el sistema operativo viene en inglés y viene en chino, lo cual, bueno, se pueden hacer cambios, siempre se le pueden instalar ROMs que permitan verlo en inglés, pero también es importante destacar que en esta versión no viene, al menos a mí no me vino, con todo el pack de aplicaciones de Google, por ejemplo la Play Store y demás. Para poder instalarlo tuve que darle bastantes vueltas, pero al final lo logré de una forma bastante práctica. Te voy a dejar el enlace en la descripción porque es muy importante que lo tengas para poder hacer esto de forma fácil y demás, y esto también se aplica a otros móviles de la marca Xiaomi. El tema de poder instalarle primero la Play Store y después todas las aplicaciones restantes de Google. En cuanto al sistema operativo, bueno, ya sabemos, viene con Android 5.1, la versión anterior Lollipop, y viene con la versión también, la modificación Miui 7.0, la cual es muy bonita, es agradable, pero en este caso cuando tenemos demasiadas cosas chinas, es como que da cosita, ¿no? Por el lado de la batería, 3.260 mAh, así que tenemos muy buenas noticias, esto nos va a alcanzar claramente para utilizarlo durante todo el día, y bueno, lo que podemos decir al respecto también es que viene con carga rápida 2.0, la del Qualcomm del año pasado, y que, bueno, el rendimiento es bastante correcto, la verdad es que es uno de los puntos fuertes de este móvil. Y seguimos hablando de cosas positivas, en este caso de los extras, que tiene muchísimos que ya comentamos, como por ejemplo el lector de huellas va disparado, es uno de los más rápidos que he visto, cuando le damos y le encontramos aquí en la parte trasera, se activa rapidísimo, pero eso sí, cuesta un poquito encontrarlo, ya que está así un poquito escondido, al tacto no se llega a alcanzar fácilmente. De todas formas, como ya dijimos, vuela. En cuanto al USB tipo C, también más que nada funciona con la carga rápida, también es importante destacar que viene con el cable USB tipo C en la parte inferior, y por el otro lado viene con un USB normal, lo cual está bueno para conectarlo a nuestro ordenador y demás. Los infrarrojos vienen con aplicación, y bueno, lo de las SIM duales está más que claro. Es el momento de dar mis conclusiones, y tengo que ser sincero, porque realmente es una de las reviews más difíciles que me tocaron hacer, más que nada porque me cuesta destacar cosas de este teléfono, quizá lo más destacable es que es muy completo, que está bastante bien hecho, pero cuando me puse a hacer una lista de cosas positivas y negativas, vi más cosas negativas que positivas. Quizás, para la diferencia de precio que tiene, yo me quedaría con el Mi5, estamos hablando de que tiene una diferencia de aproximadamente unos 80 euros. El Mi5 son unos 400 euros, y este está unos 320 aproximadamente. Es importante decir que este móvil nos lo dio a Gearbest, a quienes les agradecemos muchísimo, y que es un móvil muy potable, no es que sea un mal móvil ni nada por el estilo, sino que ya he visto otros móviles que incluso son un poquito más económicos, y que me parecieron más interesantes. ¿Por qué te lo comprarías? Bueno, principalmente porque viene con la posibilidad de ponerle 64 GB de almacenamiento de movida desde el comienzo, y también porque es bastante completo, con una buena sensación de calidad. Nada más por el momento, esperando hacer la review del Xiaomi Mi5, nos vamos despidiendo. Decirte que, bueno, me interesaría muchísimo conocer tus comentarios aquí en la parte de abajo, y también que te suscribas si es que no nos conocías. Nosotros nos vemos en el próximo video.